Ay mi amor Esas del pasado Mi alma está bendita desde el día que se quedó Ella a mi lado y si pregunta le diré a la gente Ella es una mujer fuera de serie Porque es sincera e inteligente y además linda también Ella es sensible y de alma transparente Es cariñosa y también buena gente Y en un examen de mujeres ella saca diez de diez Y es fuera de serie Siempre que la miro me brinda su sonrisa Me toma la mano y me ofrece mil caricias Diciendo al oído que yo soy su vida Es fuera de serie Esa es la mujer que me ha cambiado los días Gracias voy al cielo que hoy está aquí a mi lado Por eso la quiero, la adoro y la amo Solo tú me quieres con el alma entera Y me quitaste la tristeza Por eso me quedo contigo Y es fuera de serie Siempre que la miro y me brinda su sonrisa Me toma la mano y me ofrece mil caricias Diciendo al oído que yo soy su vida Amable Durán y Jonathan Dureche Calenos fuera de serie Alejandro, Santiago y la princesita Gaby Montero Oye, nena, es que tú y yo estamos fuera de serie Ay, desde que yo la pude conocer Sentí que yo tenía que conquistarla Porque ella sin duda es lo que yo buscaba Una mujer buena que llenara mi alma Y sembrara en mi vida el amor Entró en mi corazón y desde entonces no ha salido Tú eres su dueña Si volviera a nacer yo me volviera a enamorar De igual manera ella ha sabido ganarse a la gente Con su forma de ser fuera de serie Es amiga de mis amigos y una hija para mi mamá Y es que con ella todo es diferente Le pido a Dios que nos bendiga siempre Porque con ella estoy seguro que el amor podrá triunfar Y es fuera de serie Siempre que la miro me brinda su sonrisa Me toma la mano y me ofrece mil caricias Diciendo al oído que yo soy su vida Es fuera de serie Esa es la mujer que me ha cambiado los días Gracias hoy al cielo que hoy está aquí a mi lado Por eso la quiero, la adoro y la amo Solo tú me quieres con el alma entera Y me quitaste la tristeza Por eso me quedo contigo Y es fuera de serie Siempre que la miro y me brinda su sonrisa Me toma la mano y me ofrece mil caricias Diciendo al oído que yo soy su vida Y es fuera de serie Y es fuera de serie Siempre que la miro y me brinda su sonrisa Me toma la mano y me ofrece mil caricias Diciendo al oído que yo soy su vida Y es fuera de serie